¡Los animales de granja! ¡Wow! ¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender muchas cosas sobre los animales que viven en las granjas. Los animales de la granja. ¿Qué animal es este? ¡Un perro! ¡Muy bien! ¿Y este? ¿Lo conoces? ¡Un pato! ¿Y este? ¡A ver, no os oigo! ¡Una vaca! ¿Y el que está ahí detrás de la paja? ¡Es un burro! ¡Este me recuerda a una nube! ¡Es una oveja! ¿Y qué animal es ese de ahí? ¡Sí! ¡Un pájaro! ¡Este es el que despierta a todo el mundo por la mañana! ¡El gallo! ¡Y a este otro lo escuchamos por la noche! ¡Es un búho! ¡Ah! ¡Este es facilísimo! ¡Es un gato! ¡Félix! ¡Pero si es Félix! ¡Y este! ¿Lo conoces? ¡Es un caballo! ¡Y este! ¡Una rana! ¡Y este otro! ¿Qué animal es? ¡Es un cerdo! ¿Y ese que está ahí arriba? ¡Es una gallina! ¡Muy bien! ¡Anda! ¿Todavía nos queda uno? ¡No! ¡Es Gaspar haciendo travesuras! ¡Me lo he pasado muy bien en la granja! ¡Adiós a todos! ¡Hasta pronto! ¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a ir a dar un paseo! ¡Y vamos a conocer los animales del bosque! ¡Animales del bosque! Para ver animales en el bosque ¡Hay que esconderse! ¡Mira! ¡Una cierva! ¡Y su amigo es un ciervo! Lo podéis reconocer por los cuernos En el bosque también hay mapaches ¡Sus manitas son muy graciosas! ¡Y también hay zorros! Si alzas la vista podrás ver ardillas Suben a los árboles a buscar comida Y cuando llueve Los caracoles que salen a pasear por el bosque Por la noche Muchos animales salen de sus escondrijos Como por ejemplo Los jabalís Pero cuidado Es mejor que no te acerques a él Puede ser peligroso Y también hay murciélagos Duermen colgando hacia abajo ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es un búho que canta! ¡Uh! ¡Uh! Me encantan sus ojos grandes y redondos Pero el animal más mono es el erizo Vigila No debes tocarlo Podrías pincharte El erizo es el mejor amigo de los jardineros Porque se come los pulgones Y es de gran ayuda para el jardín del abuelo Esto es todo por hoy Me encanta el bosque Y hay muchos animales bonitos ¡Hasta pronto, amigos! ¡Wow! ¡Hola a todos! Hoy vamos a descubrir los animales que viven en el mar Los animales marinos En el mar viven muchos animales supermonos ¡Mira! ¡Una tortuga de mar! ¡Ah! ¡Come algas! Para ellas como una ensalada ¿Sabíais que las tortugas también comen medusas? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué graciosa es esa medusa con forma de seta! ¡Cuidado! ¡Esos tentáculos pueden picarte! ¡No los toques! En el mar también hay animales muy grandes ¡Anda! ¡Mira! ¡Un tiburón! Se le reconoce por la aleta en su espalda Y sus grandes dientes afilados Es mejor no acercarse a él ¡Wow! ¡Qué pasada, delfines! Les encanta jugar con sus amigos ¡Mira ahí! ¡Una ballena! Las ballenas son los animales más grandes del mundo Y cantan muy bien Se pasan el día pescando Y comen toneladas de gambas cada día Y hablando de gambas Mira, allí hay una muy bonita A Gaspar y a mí nos encanta pescarlas Pero no somos como las ballenas Después las devolvemos ¡Anda! ¡Mira qué mona! ¡Una nutria marina! ¡Es adorable! ¡Oh! ¡Mira! ¡En las rocas hay un pingüino! ¡Sus patitas son tan graciosas! ¿Lo veis? Hay muchos animales en el mar Y en la playa también hay conchas y caracolas ¡Vaya! ¡Lo siento, cangrejo ermitaño! No sabía que esto era tu casa ¡Hasta pronto, chicos! ¡Guau! ¡Hola a todos! Hoy vamos a conocer las frutas y las verduras Frutas y verduras ¿Sabías que las frutas y las verduras Solo crecen en algunas épocas del año? Por ejemplo, en enero hay kiwis Y remolacha En febrero es época de limones y de hinojo Y en marzo hay espinacas y naranjas ¡A mí me gusta mucho el zumo de naranja! En abril puedes encontrar espárragos y fresas Luego en mayo hay tomates y frambuesas Con las frambuesas me encanta hacer pasteles Después en junio iremos a buscar cerezas y judías verdes En julio hay pimientos de varios colores y melones En agosto tenemos melocotones y también berenjenas En septiembre comemos uvas y setas Y en octubre hay peras y calabazas ¡Mmm! ¡Me encanta la sopa de calabaza! Después en noviembre tenemos manzanas y puerros Y para terminar, en diciembre es época de mandarinas y zanahorias ¿Lo veis? Hay un montón de frutas y verduras Y para crecer sano hay que comer al menos cinco al día Bueno, ¡hasta luego amigos! ¡Wow! ¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender muchas cosas sobre las cuatro estaciones ¡Las estaciones! Primero viene la primavera Y es tan bonita Es cuando vuelven las margaritas y los dientes de león A veces llueve Y puedes jugar con el agua ¡Es muy divertido! ¡Anda! ¡Wow! ¡Mira qué bonito es el arco iris! Después llega el verano Y hace mucho calor Pero me gusta mucho el buen tiempo Y me encanta comer helados para merendar ¡Y poder estar todo el día en la piscina! Luego llega el otoño ¿Ves qué bonitos son los colores? Y cómo caen las hojas En otoño puedes ver erizos Y también puedes ir a buscar castañas ¡Adivina qué viene después! ¡El invierno por fin! La estación de la nieve y los grandes y verdes abetos Puedes ir en trineo con tus amigos Y la próxima primavera Empieza todo el ciclo de nuevo ¡Pues ya está! Esto es todo ¿Y a ti? ¿Qué estación te gusta más? ¡Hasta pronto! ¡La primavera! ¡Wow! ¡Hola a todos! Esta vez vamos a hablar de la primavera ¡La primavera! ¡La primavera! La primavera llega después del invierno Empieza el 20 de marzo Y termina el 20 de junio El sol por fin sale de su escondrijo Y empieza a hacer más calor Los árboles se llenan de hojas de nuevo Y algunos tienen flores muy bonitas Como por ejemplo ¡Los cerezos! Y sabes que pasa en primavera también ¡Es el día de la madre! Y como hay tantas flores Cada año le preparo a mamá Un ramo súper mega bonito Y también hay muchos insectos Podrás ver mariquitas Hormigas Y mariposas por todas partes ¡Ah, Simón! Vamos, Gaspar No tengas miedo Solo es una abeja Las abejitas son buenas ¿Oh? Sí, claro Son súper necesarias Porque las abejas Van a buscar el polen de las flores Y gracias a ellas Hay más y más plantas por todas partes Mires donde mires Y además las abejas también son las que hacen la miel ¡Oh! ¡Anda! ¡Qué bien! Y a mediados de primavera Empiezan a crecer muchísimas frutas deliciosas Como... Las cerezas Las fresas Y también los tomates Pero lo que más me gusta de la primavera Es buscar el chocolate de Pascua Que está escondido en el jardín con Gaspar Y luego nos lo comemos todo ¡Está buenísimo! ¿Habéis visto? La primavera es una estación súper guay ¡Hasta luego, amigos!